Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty. Hoy les tengo acá el gran unboxing de tres figuras de McFarlane Toys. Estos son personajes del universo del Flash. Hoy les tengo al Flash del show de CWS de Flash. También les tengo al Reverse Flash de Injustice 2 y al villano Gatsby. Entonces acabamos de empezar con el villano Gatsby y tiene un diseño increíble. Me encanta ese diseño. La figura está en proporciones. Se ve bien. Creo que está un poquito delgadita, flaquita ahí para mi gusto. Pero igual se ve muy muy chévere. Miren acá el arte de esta caja. Este es obviamente el Trading Card que viene con la figura. Y me encanta este nuevo diseño de las cajas. Ya les he mencionado. Se ve muy muy chévere. Y miren ahí el diseño del personaje. Se ve increíble. Vamos a abrirlo. No perdamos más el tiempo. Como les digo, este es de DC Rebirth. Y wow, ahí está la figura. Está super cool. Viene acá con sus poderes que sería lo único extra que viene. Wow, está increíble. Ahí está su tremendo Trading Card y su parador. Entonces ahora vamos a sacarlo acá de su prisión de plástico para que lo puedan apreciar. Y acá tenemos entonces a la tremenda figura. Y tiene un diseño muy muy chévere. Wow, está bien cool. Me encantan el dorado que tiene las partes ahí del traje. Y una de las primeras cosas que me voy a quejar de esta figura es que las manos, que me gustaría que vengan con manos extras, como haciendo puño. Yo creo que estas manos son así como para posarlo, como si estuviera corriendo. Bueno, y con sus poderes que ahora le vamos a poner. Pero eso sería la primera cosa que me fastidia de esta figura. Y bueno, lo otro es que está un poco delgadita, en mi opinión. Bueno, yo creo que así es el personaje. Entonces no me puedo quejar mucho. Es el diseño del personaje. Es delgadito. Pero aparte de eso, se ve muy cool. El esculpido y la pintura. Miren ahí el rostro. Y sobre todo el detalle. Todos los detalles que tiene ahí con el dorado. Me encanta acá la textura. Por ejemplo, que tiene acá el traje, acá en la pierna. Se ve muy muy chévere. Eso siempre me gusta en las figuras, que tengan textura. Pero aparte, no, sí. Y a ver, ¿qué tal se mueve? Ah, sí se mueve bien ahí. Y a ver, esas piernas. Sí, wow. Definitivamente están mejorando bastante, bastante las articulaciones en estas figuras de McFarlane Toys. Estoy muy muy contento con lo que han hecho últimamente. Y no, sí, se mueve increíble. Y acá, mira, la punta del pie también se mueve. Ahí para posarlo bien chévere. Claro, esta figura tiene que correr. Entonces necesita ahí una posa, ahí más o menos así, ¿sí o no? Algo así. No, gran figura. Lo único, como les digo, me fastidia que no venga con más manos. Y bueno, ya lo de que está delgadita ya es algo mío. Es un problema mío. A ver, vamos a medir este figurón. Siete pulgadas y un poquitito más. Vamos a decir, sí. Siete y un poquitito. Y acá tenemos sus tremendos poderes, que son tipo electricidad. Y que la mayoría de estos personajes así, que corren rápido, tipo Flash, vienen con este tipo de poder, con esos accesorios. Entonces, vamos a ponerlo. Vamos a ponerle ahí sus poderes. A ver qué tal se ve. Hagamos eso. Y acá entonces le hemos puesto sus poderes. Y ahí tenemos que ser un poco creativos. En verdad, no hay una regla exacta de cómo tenemos que ponerle acá sus poderes. Yo le he puesto uno acá en la pierna y uno acá en el brazo. Yo creo que sí se ve chévere así. Este Godspeed, que es uno de los villanos de Flash, si no me equivoco. Yo creo que sí. Sí, yo creo que este ha salido también en el show, si no me equivoco. Como les digo, no he terminado de ver el show. Me he quedado en la temporada cuatro o cinco, si no me equivoco. Pero sí lo quiero terminar. Y ahí está. Godspeed. Está chévere. Como les digo, lo único que me fastidia son que no vengan manos extras. Y bueno, lo otro es que está delgadito, en mi opinión. Pero las proporciones están bien. No sé si he dicho eso, pero no. Sí, de proporciones está perfecto todo el cuerpo con las piernas y los brazos. Muy, muy buena figura. Entonces, ahora vamos a abrir al Flash, que como les digo, es el Flash del show. Viene ahí con algunos accesorios que son poderes. Y wow, miren este arte. Está increíble. Wow, qué chévere. Qué chévere y ahí está su tremenda tarjeta y parador. Entonces vamos a sacarlo. Y entonces vamos a sacarlo. Acá tenemos al gran Flash. Y bueno, creo que el color del traje está muy opaco. A mí me gustan más los que brillan. Pero por ejemplo, el dorado, las partes doradas brillan bien. Se ven muy chéveres. Aparte de eso, aparte del color, la figura se ve increíble. Tiene unas tremendas proporciones, así como me gustan. Y el esculpido del rostro está increíble. Qué buen trabajo han hecho ahí con eso del esculpido del rostro. Muy, muy buen trabajo. El diseño del traje se ve chévere. De nuevo, me fastidia en los colores. Pero el diseño obviamente es el clásico del show. Ahí está su tremendo cinturón, como les digo. Me encanta cómo brilla. Acá abajito en las botas también. Su tremendo símbolo. En verdad es un diseño sencillo. No es nada como el Flash de la Liga de la Justicia del Snyder Cut. Pero igual, ahí está, cumple. Me parece que los brazos están delgaditos. No, está bien. No, está muy bien de proporciones. Y a ver esas articulaciones. Están bien. Se mueve muy bien esta figura. A ver las piernas. Ahí para que corra rápido. Sí, está bien bien chévere. Pero sí es una lástima lo del color del traje. Si yo fuera otro, lo pintaría. Pero no sé si me quiero arriesgar a pintar esta figura. Si lo hago, a ver, les mostraré. He pintado algunas figuras. Ya las voy a mostrar. De repente las he mostrado en TikTok. Si no me están siguiendo en TikTok, tienen que seguirme ahí en mi TikTok. Que pongo contenido casi todos los días. Entonces, como les digo, la figura está chévere. Tiene unas proporciones increíbles. Un esculpido del rostro. Fenomenal. Estoy muy, muy contento con eso. Lo único que la pintura está un poco opaca. Ahí el color del traje. Pero no, está muy bien. Yo sí recomiendo esta figura totalmente. Si es que te gusta el show, la necesitas. A ver, y acá están sus tremendos accesorios. Y esto de acá me gusta. Me gusta porque lo puede usar como si fuera una espada. Así es como lo tienen en la tarjeta. Esta parte de acá imagino que la podemos usar cuando va a correr. Si no me equivoco, como les digo, hay que ser creativos cuando ponemos esos poderes. Entonces, vamos a medirlo antes de ponerle ahí sus tremendos poderes. Y también está en siete y un poquito. Sí, siete pulgadas y un poquitito más. Entonces, vamos a ponerle ahí sus tremendos, tremendos poderes. Y acá tenemos entonces al Flash agarrando ahí su poder como si fuera Zeus. Zeus, como se dice en inglés. Y el poder acá, como vemos ahí también en la tarjeta, en el trading card, este poder va acá encima. Encima ahí por sus hombros casi llegando a su pecho y se ve cool. Pero no, sí, lo más chévere es acá su rayo. Cómo lo puede sostener como si fuera un arma. Esto me ha gustado mucho, mucho de esta figura que puede hacer eso. Y sí, yo creo que con uno se ve bien. Con los dos ya va a ser mucho. Overkill, como se dice en inglés. Y va a ser demasiado. Así se ve bien chévere. Sí, esta es una figura muy buena. Lo único, como les digo, me fastidia el color opaco del traje. Y yo sé que de repente en el show es así un poquito opaco. Pero a mi gusto no, está demasiado opaco para mi gusto. Pero igual estoy contento de tener la figura porque yo soy fan del show. Y como les digo, esta figura vale la pena totalmente ahí solo por tener ahí ese gran esculpido del rostro que le han hecho. Estoy muy contento por eso y también por las proporciones, que es algo muy importante para mí, como siempre les he mencionado. Sí, recomiendo totalmente esta figura. Entonces, por último, abramos a este Reverse Flash de Injustice 2. Se ve increíble. Viene con varios accesorios que ahí son sus poderes, algunos ataques. Wow, mire ese arte. Se ve espectacular. Wow, es un tremendo, tremendo diseño. Miren esos colores amarillos y rojos y plateados. Wow, se ve un figurón. Entonces, vamos a sacarlo. Wow, qué belleza de figura. Y esas proporciones están así como me gustan. Este sí está robusto. Está bien gordito este Reverse Flash. Wow, qué belleza de figura. Ya saben, tarjeta, parador. Pero wow, ese arte está increíble. Y obviamente es la figura acá que le han tomado una foto ahí bien, bien chévere. Ojalá que ya yo pueda tomar fotos así muy pronto. Vamos a ver. Pero wow, ahí está la figura. Entonces, vamos a sacarlo. Y acá tenemos entonces al gran Reverse Flash. Y está increíble. Son unas proporciones espectaculares. Un gran, gran diseño. Me encanta el traje. Ese color amarillo, esos rojos, esos rojos, ese plateado caen perfecto. Es un figurón, en mi opinión. Estoy muy, muy contento con esta figura. Yo tuve la versión del Flash de Injustice, pero no estaba tan chévere como está este Reverse Flash. Y miren, miren todos los detalles en el cuerpo, en las piernas. También gran esculpido del rostro. Wow, qué buen trabajo han hecho, con esta pieza, en verdad. Miren acá, en los pies. Ahí también tiene los poderes. A ver si lo pueden ver ahí mejor. Ahí está. Gran, gran detalle. En este pie está mejor. Acá, lo del rayito. Wow, qué gran figura. Y ustedes ya saben que a veces yo, mirando las cajas, ya me voy dando cuenta cuál es la que voy a abrir último. Porque es la que mejor se ve, en mi opinión. La que se ve más chévere. Y definitivamente, sí, esta es la que más me gusta de estas tres. El Flash ha sido, obviamente, el segundo puesto. Y vamos a medirlo. Entonces, acá este Reverse Flash, siete pulgadas y un poquitito más. Yo creo que... Sí, siete pulgadas y un poquito. Yo creo que Flash y Gatspeed son una misquitita, un pedacitito más alto. Ahorita los vamos a poner todos juntos para que los puedan apreciar. Pero sí, es un gran, gran figurón. También, a ver, se mueve bien. Sí, wow. A ver, miren esas piernas. Sí, buenas articulaciones también. Como les digo, la gente de McFarlane Toys está escuchando a los fans. Y porque siempre nos habíamos quejado de que las McFarlane Toys están bien duras, están bien tiesas. Y ahora ya no, ya no. Ahora están haciendo buen, buen trabajo con esas articulaciones. Ah, mira, acá está un poquito dobladito el rayo acá de la bota. Pero, wow, qué figurón. Y, por ejemplo, acá me gusta que he venido con una mano abierta. Ahí como cuando está corriendo. Y una mano haciendo puños para cuando le toca pelear, cuando le toca agarrar a Flash ahí a puñetes. Entonces, acá tenemos los poderes de este Flash. Y me encanta también que sean de color rojo. Ahí para diferenciar de las otras figuras. Y que vayan bien ahí con el color amarillo y partes rojas que tiene el traje. Esto me imagino que es una especie de poder. Y esto de acá yo creo que sí va en las piernas o en los pies. Hay que ser creativos, como digo. Entonces, vamos a ponerle ahí sus tremendos accesorios. Entonces, acá tenemos al Reverse Flash con sus poderes. Y le he combinado ahí, obviamente, le he puesto uno acá en el brazo y en la pierna para cuando está corriendo. Y también le he puesto acá, bueno, su poder. Que técnicamente puede usar todo al mismo tiempo. Está corriendo y está ahí preparando su energía para atacar. Entonces, como que sí funciona que esté usando los tres poderes al mismo tiempo. Y yo creo que se ve cool. Esta definitivamente es mi favorita. Y este poder acá lo podemos acomodar como queramos. Yo no le quise sacar el brazo o la mano para meterlo bien. Yo creo que así también se ve bien. Acá está ajustado para agarrar su bola de energía. Y bueno, acá siempre hay ahí el rastro del poder que queda. Y se ve bien. Se ve muy, muy chévere esta figura con sus tremendos poderes. Yo de repente solo lo voy a posar ahí con su energía. Porque es lo mejor. Sí, yo no creo que lo voy a posar con estos de acá. Cuando le tome foto definitivamente sí le voy a estar poniendo ahí sus tremendos poderes. Pero definitivamente lo mejor es acá esta tremenda bola de energía que se le ve muy chévere. Y entonces acá tenemos a estas tres figuras de McFarlane Toys. Personajes del universo del Flash. Y se ven increíbles. Estoy muy, muy contento con ellas. Ahí algunas tienen sus cositas que me fastidian. Como acá Gatsby, que me hubiera gustado que vengan otras manos. Y acá el Flash, que los colores del traje me parece que están muy, muy opacos. Pero aparte estoy súper, súper contento con los accesorios, con los diseños. Pero sobre todo con esas proporciones. Y ya les he dicho que me encantó acá el Reverse Flash. Todo, todo sobre esta figura me ha encantado. Proporciones, diseño, la pintura, el esculpido, los accesorios. Están muy, muy chéveres. Recomiendo totalmente estas figuras a todos los fans de Flash. A los fans de las figuras de McFarlane Toys. Necesitan estas tres figuras en su colección. Entonces, bueno, no se olviden de suscribirse si no están suscritos. De comentar, de darle like. Acuérdense, estos son los juguetes de Marty. Yo soy Diego, no soy Marty. Hasta la próxima. No. 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 No.